Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto Bueno, genial, bueno, buenas tardes a todos, aquí estamos en las grutas y nos estamos preparando para este 14 de diciembre donde vamos a tener nada menos que un eclipse total de sol uno de los eventos astronómicos más bellos y extraordinarios que la naturaleza nos puede dar y bueno, ahí como decían, nos esperaba una gran afluencia de turistas internacionales y de locales como es habitual cuando se generan este tipo de eventos pero bueno, un poco la pandemia obviamente ha opacado esta gran fiesta astronómica que iba a ser el eclipse total de sol ¿Cómo se va a ver en las grutas? Al 100%, ¿no? Bueno, en las grutas está, claro, en las grutas está dentro de lo que es el 100% de la totalidad estamos a solamente 11 kilómetros al norte de lo que es el centro de la franja de la totalidad por lo tanto aquí vamos a tener un eclipse total con una duración de 2 minutos casi 6 segundos lo que va a durar ese momento de totalidad donde se va a hacer de noche donde vamos a quedar sumergidos en la sombra que proyecta la luna así que estamos en un lugar privilegiado con un entorno y paisajes que realmente van a ser de ese eclipse algo soñado, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, vos recién explicabas lo que significa estar al 100% pero cuando vemos que en algunos lugares va a estar al 90%, al 80% ¿eso qué significa? para que la gente sepa en su localidad, por ejemplo Bueno, lo que tiene el eclipse de sol es que un cuerpo opaco como es la luna se va a interponer entre nosotros y el sol proyectando un cono de sombra obviamente ese cono de sombra es en la misma dirección de los rayos del sol y eso hace que cuando yo salga de esa alineación voy a tener un eclipse parcial esa raja que tiene unos 100 kilómetros de ancho aproximadamente va a cruzar casi por el centro a las dos provincias Neuquén y Río Negro entonces de esa franja de unos 100 kilómetros de diámetro hacia el norte y hacia el sur va a ir disminuyendo la parcialidad por ejemplo, ahí en el valle, lo que es Neuquén, Cipolletti van a tener un eclipse de casi un 98% de parcialidad lo cual es muchísimo también no se va a hacer de noche pero el eclipse va a ser realmente muy interesante también para poder apreciar y todas las personas que estén ahí en esas localidades lo van a poder disfrutar en ese porcentaje eso tiene que ver con esta franja de totalidad y todo el país en realidad va a estar sumergido en un eclipse porque bien al norte van a tener como mínimo un 40% y en Ushuaia, por ejemplo, van a tener un eclipse parcial de un 50% Denis, ¿a qué hora se va a producir? Bueno, eso entre el oeste y el este porque la sombra va a avanzar de oeste a este va a haber una pequeña diferencia de unos 10 minutos aproximadamente con lo cual vamos a decir que aproximadamente el eclipse empieza a 11.40 el primer contacto de la luna con el sol vamos a ponerle 13.16 en promedio se va a dar el máximo de la totalidad y a las 14.45 termina el eclipse en su fase final aquí en las grutas 13.18 el horario del comienzo de la totalidad que como te decía va a durar 2 minutos y 5 segundos al igual que por ahí a lo largo de toda esa franja de totalidad que a medida que yo me alejo del centro desde el norte hacia el sur me va a ir disminuyendo ese tiempo por eso cuanto más cercano al centro vamos a tener el máximo de la totalidad ¿Cuáles son las prevenciones? ¿Qué es lo que se recomienda para observarlo naturalmente? Bueno, está completamente prohibido el uso de elementos que no sean los fabricados o diseñados para la observación solar llámese lentes oscuros de sol llámese CD, radiografía o cualquier otro elemento que no esté diseñado para la observación de sol lo que se recomienda obviamente es los lentes que están fabricados y diseñados con un polímero que filtra el 99,9% de la luz ese mismo polímero es el que se utiliza para los filtros para los telescopios y las cámaras de foto que nos asegura que está filtrando la radiación principalmente la ultravioleta y la infrarroja que es la que es nociva y danino a nuestros ojos bajo ningún concepto hay que usar elementos que no sean los adecuados porque por más que veamos que nos opaca la visión y que podemos ver el sol si no está filtrando los rayos ultravioleta y infrarrojos estamos poniendo en serio peligro nuestra visión Ahora, esos son unos anteojos indudablemente son hechos especialmente hay que tener cuidado con estos vendedores ambulantes que tal vez estén vendiendo ilusión y con el riesgo que esto supone Sí, esto es importante recomendar que aquellas personas que quieran adquirir lentes sean, se asesoren y busquen realmente quienes son los que están vendiendo los lentes que están certificados y homologados bajo las normas ISO 12.312 barra 2 es la norma con la que tienen que estar registrados estos lentes hay que tener mucho cuidado porque en esto siempre aparecen los oportunistas que venden o lentes que están mal fabricados o están gastados o están ya en uso y eso puede poner en serio riesgo nuestra visión Así todo con lentes, nuestra visión tiene que ser en tiempos prolongados de 30 segundos descansar de esa observación y luego volver a colocarse los lentes y hacer observaciones de no más de 30 o 40 segundos ya que también el uso prolongado puede causar algún problema en la visión Dennis, te quería consultar cómo están las grutas, cómo se están preparando sobre todo teniendo en cuenta las actividades que se van a armar de cara también al eclipse de sol Bueno, las grutas se están preparando con la mayor cantidad de protocolos posibles y no va a haber muchos requisitos a la hora después de los primeros días de diciembre pero sí se va a pedir mucho cuidado y muchos protocolos de distanciamiento social y uso de barbijo es fundamental eso para poder tener una temporada en orden y tranquila sin generar inconvenientes y problemas de salud Aquí ya se están registrando las primeras reservas obviamente hay mucha demanda en este momento cuando se han empezado a dar las noticias de la apertura así que bueno, nos estamos preparando con muchas ganas de recibir a una gran cantidad de turistas pero como te decía, extremando todos los cuidados de seguridad y de protocolos de salud para evitar malos mayores ¿Va a haber una zona destinada para la observación o la gente lo va a poder ver de cualquier lado? Bueno, va a haber seguramente zonas destinadas pero seguramente lo más recomendable en mi caso me parece es que cada uno lo va a poder hacer desde el lugar donde está alquilando o el departamento o el complejo no hace falta ir específicamente a un lugar para verlo ya que se va a ver desde todo el punto de las grutas igual obviamente que van a generar espacio nosotros en el complejo estamos generando nuestras actividades con las personas que estén alojadas aquí tenemos nuestros telescopios que vamos a transmitir en vivo todo el eclipse todo el evento y vamos a generar actividad pero prácticamente aquí en el complejo y sin tampoco llamar a que se genere que se junte mucha cantidad de personas porque eso requiere mayores protocolos y cuidados entonces creo que la manera más cómoda podemos decir es que en relación cada uno lo vaya mirando desde el lugar donde está sin necesidad de juntarse o aglomerarse en un punto determinado ya que de cualquier parte de las grutas se va a poder ver de la misma manera Tenis, te agradecemos el tiempo, te mandamos un abrazo y por qué no cerca de la fecha estaremos hablando de vuelta Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y si me lo permiten bueno, no sé si quería compartir unas imágenes del sol que estábamos tomando ahora en vivo pero bueno, será por ahí para otra oportunidad y como les decía, vamos a transmitir el eclipse en vivo para todo el país y para todo el mundo, aquellos que los quieran ver y bueno, a su disposición para futuras salidas y contarles cómo se va preparando la gruta para el gran evento astronómico del 14 de diciembre de este año ¿Podés mostrarlo, Denise? A ver si necesitas ahí un minutito te lo damos porque queremos ver a ver Dale, sí, no me dejaba compartir pantalla si hay forma de compartir la pantalla yo les puedo mostrar las imágenes que estamos tomando pero creo que por ahí puede ser que no se pueda compartir pantalla Lo vamos a dejar para la próxima Pero bueno, quizás en otra oportunidad por ahí les podemos mostrar si quieren girar un poco la camarita, sí Dale, a ver Para que ustedes vean cómo estaba Qué ganas de pegarme una escapada, ¿eh? Pero la idea es que miren para que ustedes vean el equipo que teníamos preparado para uno de los aparatos que tenemos para nuestra observación del eclipse aquí en Marina Zero Así que era simplemente mostrar un poco las imágenes del sol en vivo Impresionante Dennis, ya vamos a retomar el contacto sobre la fecha para que nos muestren todo lo que se vive allí Te mandamos un abrazo Un abrazo grande a todos Como siempre, gracias por el espacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!